Yo voy a estar moderando este panel que nos parece un lujo que podemos compartir y creo que es una apreciación que hacemos los militantes de distintos espacios, de distintas tradiciones. Así que antes de darle la palabra a compañeros que admiro y quiero mucho, algunos agradecimientos. El primero de todos para 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, ahora, ahora, ahora. Cuando decimos que esos 30.000 compañeros están vivos de verdad, decimos que traccionan nuestra militancia hasta el día de hoy. Porque me hace una confesión personal. A mí hace rato me hubiera gustado compartir un panel, una charla, un espacio con estos compañeros, con esta compañera, distintas tradiciones, que andamos el mismo camino, pero a veces por distintas rutas. Y esto no había sucedido antes. Esto sucedió hoy por primera vez. ¿Y eso creen que lo hizo un atril? Eso no lo hizo un atril, eso lo hicieron los 30.000. Y por eso esta jornada es tan importante, por eso la atacan. El segundo agradecimiento es para ellas que nos parieron, que nos formaron, a las madres, a las abuelas, que hoy se están cuidando para estar mañana en el lugar de siempre, con la luz de siempre. sabiendo que las semillas que regaron cuidan su lugar. Pasaron por acá nietos, hijas, familiares, y nosotras y nosotros que nacimos de ese vientre, sin ningún lugar a duda. El otro agradecimiento, y lo van a entender los militantes y las militantes de cualquier espacio, es para las compañeras y los compañeros que hicieron posible esto. Que hicieron posible esto. Toda esta mampostería, la transformación de cada uno de esos globos, las horas de insomnio, de discusiones, con el cansancio, con el desborde en todos los frentes, esas compañeras y esos compañeros dejan la vida a la militancia, lo sabemos todos los que estamos acá, lo saben los 30.000, y también lo sabe este pedazo de Gil que anda reivindicando al negacionismo con la misma liviandad que acusaba a su ministra del mismo terrorismo. Bueno, el agradecimiento para los que pasaron por acá, en los paneles anteriores, y para los compañeros que están acá, realmente nos ponen orgullosos que esto suceda, somos una generación a la que le costó mucho en el campo popular unir vertientes. Nos acostumbramos un poco a que el que no conduce rompe y es difícil participar en un espacio o de otro, y la verdad que la generosidad, el compromiso de los que están acá, y algunos que no están acá también, porque en este panel también estaba invitada Miriam, que tenía otros compromisos tan importantes como este, o la negra verdugo, o las manos de Filippi, y la verdad que esto no se encuentra, no se encuentra como no se encuentra la calle mañana, sean dos pedazos, tres pedazos, tres tramos, tres horarios, no importa, somos compañeras y compañeros del campo popular, y durante mucho tiempo nos quisieron desmoralizar. Aprendimos que la resistencia era resistir a ese quebranto que nos proponían. Bueno, está a la vista, que en eso ya perdieron. Estamos acá, pueden ganar elecciones, pero no nos vencieron, y no nos van a vencer, compañeros. Escenario triste, tuvimos con mucho gobierno, razones para resistir también, pero nada modificó nunca que el Día de la Memoria, el 24 de marzo, es una jornada que nos encuentra en lo más profundo de nuestra militancia. Nos revitaliza, nos da fuerza, nos abraza, nos hace saber cuántos somos. Y eso no lo hicimos nosotros, ni ellos, ni los que están ahí, ni los que están allá. Eso lo hicieron ellos. Las y los que nos faltan. Por ellos tenemos que acompañar ahora a madres, abuelas, referentes como Adolfo, que rozan los 90 años y siguen poniendo el cuerpo. Hay que poner el cuerpo nosotros y nosotras, compañeros y compañeras. Hay que acompañarlas y cuidarlas desde ese lugar. Para eso estamos. Hay que seguir buscando a los nietos. Hay que seguir cuidando a los hijos. Hay que dimensionar cuántas nietas y nietos nos faltan todavía. Y hay que dimensionar también la realidad que estamos viviendo. La emergencia alimentaria que le pone el pie en la cabeza y en el estómago a las mismas compañeras y compañeros que levantaron toda esta mampostería y que estuvieron trabajando toda la madrugada y que laburan en la conciencia los ratos que le quedan de laburar la triple jornada en su hogar, en su laburo y en su comedor. Porque eso también nos conecta con los 30.000. Lo que hacían vivos. Antes de ser detenidos, detenidas, desaparecidos o desaparecidas, eran compañeros y compañeras que estaban ahí bancando la parada y diciendo las realidades que tenemos que decir. Que mientras la salud pública se siga deteriorando a este ritmo y tengamos un psicólogo cada miles y miles de habitantes de los barrios populares, la escalada de exclusión o de consumo problemático se va a volver la escalada de suicidios que estamos viendo en los barrios. Que si se para la obra pública, la escalada de inundados o de incendiados va a ser una escalada de lo que llaman tragedias que por supuesto no lo son. Y cuando frena la obra pública me siento obligado a pedir un reconocimiento para la compañera que es la contracara de Cachatores y es la compañera Fernanda Miño, vecina de la Cava, que defendía la SISU y el FISU para que los barrios populares puedan vivir mejor. Sin control popular la fuerza de seguridad, la escalada de operativos fantasma o de robo de útiles y de comida se transforma en una escalada de gatillo fácil. Ahora bien, mientras las compañeras siguen cocinando sin salario, la escalada del hambre y de la fila de los comedores no se transforma en otra cosa que organización popular porque fueron en los 70 frente a esa estopadora, en los 90 frente al neoliberalismo, en el 2020 frente a la pandemia y en el 2001 sacando las ollas, las mismas compañeras las que fueron que fueron el motor del mundo mejor, que soñaban los 30.000 y que soñamos todas nosotras y todos nosotros también. Hay un montón de motivos para quejarnos, para quedarnos en casa, para desmoralizarnos, para pensar que la cosa no funcionó, pero estos encuentros nos recuerdan que vale la pena. Nos salvan la duda de cada día que no podemos más porque discutimos con un compañero, porque no nos da el cuerpo, porque sentimos que perdimos mucha batalla, porque sentimos que nos equivocamos en un montón de cosas y nos preguntamos si vale la pena. Estos son los espacios en los que nos damos cuenta que vale la pena, que todo valió la pena y necesitamos en un contexto tan hostil donde tenemos una persona conduciendo este delirio místico que puede tener de amigo a Esper o a Bolsonaro, pero le da miedo a una papa frita, proponiéndonos un plan de miseria planificada que conocemos. No es Lató, no Sobo, es Martínez de O, ya lo conocemos, ya lo vimos, ya lo vimos. ¿Cómo podemos contraponernos a eso? Recién me preguntaban los compañeros de C5N, ¿qué se le responde a Bullrich? Que dijo, ¿qué pasaría si yo mañana fuera a la plaza? Y lo primero que pasaría es que se te caería la cara de vergüenza, supongo. Lo segundo que pasaría es que no podría caminar por la vereda de la cantidad de gente que va a haber mañana, tendría que caminar por la calle y reprimirse con su propio protocolo en una especie de oxímono encaminando. Y lo tercero que pasaría, o que no pasaría, es que se vuelvan protagonistas, porque amenazan con el run run del indulto, con venir a la marcha, con sacar un comunicado, ya no saben qué bomba de humo tirar para que no hablemos de por qué no te alcanza la plata a vos, a mí, a ella, a él, y seguramente lo vuelvan a intentar. Pero eso se doblega con masividad y en unidad. Tenemos que aprovechar este escenario para construir unidad. Porque nos une la misma plaza, la misma lucha, y nos une la misma verdad. Sin memoria y sin justicia, no existe la libertad. Fuerza, compañeros. Estamos juntos más que nunca. Y ahora me ve el lujo de presentar al primero de los compas que acompañan. Hemos tenido discusiones, diferencias, por algo formamos una complementariedad de distintos espacios, y hoy nos volvimos a ver después de bastante tiempo. Me puso, nos puso muy feliz que estuviera acá, como estuvo en los barrios durante la pandemia, dando visibilidad a lo que faltaba, y hoy fundiéndose con una iniciativa de una orga popular, fundida en otras orgas populares, que ahora quedan fundidas en esta marea de Argentina, de argentinos, de compañeras y de compañeros de cualquier lugar del mundo, que tenemos que justo estar acá. Así que por eso, gracias, Leandro. Te valoramos mucho y te queremos mucho también. Vamos a arrancar primero reconociendo el trabajo de las compañeras y los compañeros de la Garganta Poderosa. Que han logrado construir una contracultura, y lo hicieron poniendo el cuerpo, por eso es algo que valoramos especialmente. Han construido una forma de narrar la historia de sus barrios, con una poesía especial, con una lírica especial, que sin lugar a duda los ha distinguido del resto de las organizaciones políticas y sociales de nuestro país y de América Latina. Tuvieron siempre la inteligencia de vincular los problemas de nuestros barrios en la ciudad con lo que pasa en el resto del país y de vincular lo que pasa en el resto del país con América Latina. Y tuvieron algo que poca gente tiene, que es el coraje de enfrentar al poder con una sonrisa. El coraje de enfrentar al poder sin ser agresivos, siendo incisivos, y demostrando con el ejemplo que la construcción de una comunidad más igualitaria empieza siempre desde el ejemplo personal de la militancia. El Che solía hablar de la necesidad de la construcción de un hombre nuevo para construir un modelo de organización social más justo. Hoy diríamos un hombre y una mujer nueva. Y ellos han logrado, en su experiencia militante, demostrar el ejercicio de ese ser humano con valores integrales que es capaz de enfrentar desafíos, incluso algunos de ellos verdaderamente desconocidos, como fue el desafío de enfrentar el COVID en los barrios populares. Lo hago siempre y quiero hacerlo ahora también. El recuerdo para Ramona, la compañera nuestra que perdió la vida porque tuvo el coraje de enfrentar no solamente el COVID, sino el egoísmo poniendo el cuerpo. En segundo lugar, me enorgullece ser amigo de Victoria Montenegro. Vicky es una hija detenida, desaparecida, detenida, que nació en Campo de Mayo, que recuperó su identidad y que como un ejemplo también se constituyó como bandera para nuestra generación. Por eso nos honra tenerla en la legislatura porteña y nos honra acompañarla en este tipo de encuentros, donde desde su experiencia personal, desde su propia vida, ha logrado también construir una narrativa que conmueve y que llega a sectores sociales de los más indiferentes. Yo he visto gente dura reflexionar a partir del relato de Victoria y encontrar un camino de concordancia con el proyecto nacional y popular por escucharla a ella en su experiencia de vida, sin odio, sin rencor, mirando para adelante. Y en tercer lugar, quiero aprovechar también este espacio para hacer un reconocimiento a Juan Grabois. Un compañero que, fiel a sus convicciones, ha decidido enfrentar la cultura dominante y hegemónica sin especulaciones. Y por eso, atrás del escenario, le di un abrazo y le dije que tanto yo como seguramente el conjunto del pueblo argentino lo abraza y lo acompaña en este proceso de ataque injusto que está siendo víctima como consecuencia de una derecha que no tiene tapujos en mentir, en engañar con tal de ensuciar a las personas. Pero el ejemplo de Juan, con su dignidad, es un ejemplo que nos llena de orgullo a todas las compañeras y a todos los compañeros que militamos en el proyecto nacional y nos obliga a abrazarlos y agradecerle por semejante sacrificio y por semejante demostración de convicción y de coherencia. Ahora, si yo le dijera a mis compañeros de panel, si les hubiese dicho antes que iba a hacer este tipo de reconocimiento, lo más probable es que me hubiesen pedido que no lo haga. Porque todos tenemos conciencia de que el héroe verdadero es el héroe colectivo. Y un 24 de marzo, en lo primero que pensamos es en esa construcción colectiva que significó el primer gesto de rebeldía de dar vuelta alrededor de esa pirámide para desafiar al poder de la dictadura militar. Y en ese pañuelo blanco, sin rostro, estaban los rostros de todos los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos y de un pueblo que estaba luchando para reclamar verdad y justicia. Porque estamos inspirados en esa lucha es que entendemos que siempre la rebeldía frente al poder imperante es colectiva, es gregaria y es solidaria. Por eso es importante estar esta noche acá y estar mañana en esta plaza. Porque estamos enfrentando un proyecto cultural que quiere fragmentar la sociedad argentina, que quiere destruir el Estado y que quiere destruir la Nación. Estamos frente a un gobierno que no se propone solamente llevar adelante un programa económico neoliberal clásico. Están tratando de enfrentar a los argentinos y de disolver el lazo social, militando una suerte de hiperindividualismo donde la lógica de la selva se traslada mecánicamente a la lógica de la sociedad. Es el sálvese quien pueda. El mercado parece que es la única forma de regular relaciones sociales. El sistema de precios ordena y explica todo en la lógica de los negocios. Es la única lógica que aceptan. Por eso el negacionismo que estábamos describiendo recién. Porque quieren destruir la solidaridad social, quieren destruir el sentido de pertenencia colectiva, quieren destruir la amistad incluso como una forma de vinculación humana. cada vez que nosotros reivindicamos en cada una de estas tribunas la idea de construir un proyecto político esencialmente humanista. Hablamos de reconocer en el otro y en el otro un compañero y un amigo aunque no lo conozcamos. Hablamos de la necesidad de reivindicar la interdependencia entendiendo que la sociedad nos obliga a sentirnos solidarios con el otro esté o no esté en nuestro mismo espacio social, político o económico. Y esto es lo que estamos discutiendo hoy. Hoy estamos discutiendo si somos una sociedad fragmentada que vive en una democracia vaciada de contenido o si somos un pueblo organizado que va a buscar un sentido social a la democracia porque no le alcanza con votar cada dos años. Necesitamos garantizar condiciones de igualdad social. Y ahí está el ejemplo de la lucha de las madres y de los 30.000 detenidos desaparecidos. Cuando discutimos hoy sobre el concepto de libertad sepamos una cosa si bien es cierto que nuestro espacio históricamente ha defendido la igualdad como bandera no podemos regalarle a la derecha la bandera de la libertad. Es la igualdad y la libertad la única forma de construir una sociedad equilibrada y humana. Y la libertad no es solamente la libertad negativa que impide que vengan hoy los patrulleros de la policía o de alguna fuerza de seguridad a llevarnos detenidos por estar haciendo esta reunión. La libertad no es solamente el impedimento para que alguien pueda hacer algo o el límite al Estado. Esa es una parte de la libertad la libertad negativa que es legítima y nosotros reivindicamos. Pero la libertad para nosotros además de ser negativa es positiva y reclama entonces que haya un Estado que le dé oportunidades a aquellas personas que no las tienen. Es la libertad de poder definir un proyecto de vida sin que nos condicione el barrio donde nacimos o la familia donde nacimos. así que para reivindicar la libertad en el sentido más amplio esta noche acompañemos a los compañeros y a las compañeras de la Garganta Poderosa y mañana mostrémosles a la Argentina que hay cientos de miles de compañeros que gritan libertad y igualdad al mismo tiempo. Gracias y nos vemos mañana en la plaza. Gracias John. Es nafta esto para la moto poderosa para el colectivo que somos también y un poco adelantaba Leandro de la historia de Vicky que conocemos todos a esa historia agregar de este lado que la Garganta conoció a Victoria cuando se fue Kevin cuando se lo llevaron cuando una zona liberada por la fuerza de seguridad y un tiroteo con más de 105 disparos de UCI y de FAL se llevó la vida a un niño de 9 años en ese momento sin conocernos por encima de cualquier afinidad o no político partidaria en el momento que estuviéramos cada uno de nuestra etapa contamos incondicionalmente con ella la conocimos y de entonces venimos caminando más cerca o más lejos hacia un mismo horizonte por una misma vereda no tenemos ninguna duda de que así como hoy la invitamos y sabíamos que iba a estar el día de mañana también vamos a estar en el mismo lugar gracias Vicky siempre gracias 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 Nacho gracias a cada uno de los compañeros y compañeras de la poderosa que que hicieron posible este encuentro tan importante en un en un momento tan particular de nuestra historia compañeros compañeras estamos a horas a horas nada más de que se cumpla un nuevo aniversario del último golpe de la dictadura cívico-militar de ese comunicado número uno que iba a cambiar para siempre la historia de la Argentina no la dictadura más salvaje la más cruenta la dictadura que vino convencida de que esa por fin iba a terminar con todo foco de resistencia la dictadura que entendió que para que no tuvieran que enfrentarse los intereses concentrados nuevamente a las organizaciones sindicales políticas había que aniquilarlo todo desaparecieron 30.000 personas 30.000 como la convocatoria de esta noche no 30.000 de verdad de verdad fueron 30.000 personas 30.000 hombres y mujeres muchos muchísimos la mayoría de ellos trabajadores muchísimos muy jóvenes desaparecieron vidas de hombres y mujeres que estaban absolutamente convencidos que a la injusticia había que enfrentarla que no estaban dispuestos a resignarse a esa vida de miseria que le habían impuesto a sus padres al menos esa era la vida de mis padres de mi papá y de mi mamá particularmente de mi mamá y de mi abuelo que trabajaba en el campo casi en situaciones de esclavitud y del docente al que la dictadura fusila en la plaza para que nunca más adoctrine a otros jóvenes que por primera vez los interpele y les pregunta qué van a hacer con su vida si ya se habían resignado a ser esclavos o si iban a luchar para transformar esa realidad y así surge ese grupo maravilloso de 25 jóvenes en el pueblo de mis padres que eran metales en la provincia de Salta y así surgieron muchísimos otros jóvenes que entendieron que había que organizarse abrazarse y cambiarlo todo vino la dictadura desaparecen personas y nosotros tenemos la particularidad de diferenciarnos del resto del plan Cóndor y agregamos algo más perverso que no existió en ningún otro país y que tiene que ver con la apropiación de niños entendieron que había una buena genética de los militantes porque reconocen que nosotros tenemos una sangre guerrera había que tomar esa sangre y reencauzarla para un proyecto de país tomando la sangre de esos militantes podían quizás continuar con el dolor de robarle a sus hijos y formatearlos para que nunca sean ellos y la identidad de esos bebés robados 500 bebés robados por la dictadura también pensaban que se iban a robar la identidad de un pueblo había que quedarse con la semilla para que nunca más pudiera florecer una generación que se creyera y que se supiera capaz de transformarlo todo y sin embargo nunca pero nunca pensaron que habiendo desaparecido a los mejores cuadros políticos sindicales sociales estudiantiles había posibilidad alguna de denunciar el horror que pasaba en la Argentina porque lo que hicieron inmediatamente fue quedarse con el papel como hoy se quedan con los medios de comunicación para instalar un enemigo interno y un sentido común en la sociedad no te metás el silencio es salud decían Clarín la nación la razón los mismos de siempre los mismos de siempre pero dejaron un solo cabo suelto la dictadura deja un solo cabo suelto en su lógica machista como se iban a imaginar que un grupo mínimo de mujeres la mayoría más de casa algunas algunas de ellas muy pocas con una participación política tenía alguna posibilidad de generarle un daño a esa dictadura claro que sí siempre compañeros compañeras en esta plaza donde estamos ahora esa dictadura pensó que con una orden iba a alcanzar para sepultar para siempre esa historia para lograr por fin ese cometido y les dio la orden les dijo que circulen y efectivamente circularon se agarraron del brazo y empezaron a dar marchas en esa pirámide y cambiaron para siempre la historia de la resistencia en nuestro país y nos dieron un ejemplo de lucha de coraje de organización y de amor que al día de hoy nos sigue sosteniendo fueron esas mujeres las que nos parieron y nos demostraron que organizados y unidos podemos cambiarlo todo y luchamos por la democracia y el presidente Alfonsín tuvo el coraje de juzgar a los genocidas y después vino la impunidad y después vinieron Néstor y Cristina y después hubo un presidente que decidió bajar un cuadro y decirle que a esa historia no volvíamos nunca más todos nosotros y nosotras compañeros y compañeras somos herederos de esta historia y hoy más que nunca hoy más que nunca porque tenemos de presidente y de vicepresidenta a dos seres siniestros perversos ya ni negacionistas reivindicadores de la dictadura cívico-militar que provocan planteando que mañana festejamos festejamos la vida festejamos los sueños de los 30.000 festejamos que somos capaces de resistir siempre que somos capaces de renacerlos a nosotros mismos siempre claro que vamos a festejar nuestra unidad festejamos nuestra plaza llena de pueblo que se siente pueblo que se identifica pueblo y que está orgulloso de ser pueblo la garganta sabe mucho de eso del pueblo que sigue esperando respuestas de este estado y no tengan dudas compañeros y compañeras que esta oscuridad la vamos a vencer que a esta oscuridad la vamos a vencer muy pronto y que vamos a recuperar el estado y que vamos a estar a la altura de construir esa patria con la que soñaron los 30.000 y que nos merecemos todos y todas y principalmente y principalmente que nunca pero nunca jamás vamos a renunciar a sus sueños que son nuestra bandera ni vamos a renunciar al amor con el que nos enseñaron las madres y las abuelas a construir todos los días de nuestra vida por eso compañeros y compañeras en este día tan especial y tan cargado de esta sensación que hoy nos atraviesa con más fuerza que nunca compañeros a levantar la bandera de los 30.000 y a que sean nuestros faros en esta resistencia para llegar a la victoria muchas gracias hasta la victoria siempre hasta esta victoria siempre a otra vez hasta la victoria siempre queremos pedir un cachito de aguante y un fortísimo aplauso para los músicos populares que están desde temprano bancando para que cerremos esta jornada con toda la alegría que nos quisieron robar con toda la energía que quieren licuar gracias los necesitamos y para cerrar el panel vamos a escuchar un compañero que venimos escuchando seguido estoy seguro y estoy agradecido no solo por este momento de Juan sino por todos los momentos lo conocemos hace mucho tiempo fue un faro fue un maestro fue un docente en el arte de la militancia que no está en ningún manual que se actualiza día a día y que requiere de mucho valor del compromiso de Juan no dudamos desde el día uno porque vimos en qué lugar se paraba y era siempre atrás salvo que lo empujáramos para adelante después salió a la luz algo más de su compromiso con su con su formación o con los recursos que nos daba como abogado como militante o como un compañero con el que podíamos contar cuando las papas quemaban y después se hizo grande por la honestidad intelectual que no le puede discutir ni su más acérrimo detractor todos esos valores son grandes pero yo personalmente siento una profunda admiración por algo que hasta me da un poco de envidia por algo que pienso que debe ser el máximo capital que puede sentir un dirigente social y que tiene que ver con el cuero con el cuero que tenés para bancarte la que viene con el cuero que tenés para bancarte ponerte al frente de todos los piedrazos o ponerte al frente de todos los palos que no son solamente las movilizaciones que no son solamente de la policía que van al fondo del ser humano porque este que está acá es un chabón chiquitito además de ser un dirigente un candidato lo que fuera es un ser humano como vos y como yo que te vas a dormir a la noche y si uno te puteó te duele y si uno te hizo pensar te deja con insomnio imagínense resistir esa carga esa sobrecarga no estábamos acá enfrentando un modelo político nada más estamos enfrentando un modelo infrahumano infrahumano que antes de ganar en las urnas ganó en la televisión o que cosas son esos programas de la nación ni los voy a nombrar porque quieren protagonismo pero esos programas con ese nivel de beligerancia sin ningún rigor de datos de nada solamente para provocar más y más violencia todos los días requiere que alguien ponga el pecho del otro lado y cuando pones el pecho viene la que vemos que viene entonces este no va a ser el momento donde vamos a juzgar a los que por estos días por esta semana por estos meses y ojalá no por estos años se piensan en resguardar quienes se piensan en resguardar por lo menos tengan el decoro de cuando vienen los palos salir a bancar salir a bancar salir a bancar cuantos menos somos más fuertes suenan los palos y con el volumen que sonaron los palos a Juan verlo acá sentado pero sobre todo verlo acá de pie me llena de orgullo y admiración compañero gracias por estar acá buenas noches compañeras buenas noches compañeros desde luego muy agradecido por el cariño y el aguante de todos de todas de mis compañeros de panel por las palabras que acaban de pronunciar y yo pensaba cuando venía para acá en el panel que nos tocaba compartir que tiene que ver con la justicia y una de las de las caras que aparece en el logo de la poderosa es la de Walsh la de Rodolfo Walsh y en su famosa carta en su famosa carta a la Junta un año después del golpe de Estado pocos días antes de que lo maten cuando ya había habido masacres desapariciones forzadas torturas hace esta extraordinaria carta donde revela los errores de la dictadura revela las más terribles violaciones a los derechos humanos es una carta de 6 puntos pero en el punto 5 dice algo que resuena en las palabras de mis compañeros de panel los que me precedieron y que debe ser una una lección muy grande para todos nosotros y para todas nosotras la conciencia de este hombre que sabía que lo iban a matar en tiempos más difíciles mucho más difíciles que hoy para quienes enfrentamos el poder en el punto 5 él decía quiero compartirlo con ustedes estos hechos hablaba de los puntos precedentes donde describía los horrores que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren porque le hablaba la junta en la política económica de este gobierno deben buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada fíjense la conciencia de este hombre que siendo él sus seres queridos sus familiares sus amigos sus compañeros víctimas de atrocidades la conciencia de este hombre en poner en primer lugar en poner como principal víctima al sujeto colectivo del pueblo argentino esa es la lección que hace que tengamos la obligación los dirigentes y los militantes de tener el cuero duro de no ponernos en víctimas y ponernos al frente de la batalla sin especular contra la miseria planificada de hoy esa es nuestra obligación no es ni más ni menos que nuestro deber como nos enseñó Walsh cuando explicaba cuál era el corazón del terrorismo de Estado que era lo que había atrás de eso la miseria planificada y lo marcaba lo marcaba con números que hoy tienen que resonar en nuestra conciencia porque se parecen mucho a lo que estamos viendo párrafo seguido decía en un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40% en 100 días mi ley lo ha reducido un 27% fíjense que en la carta donde nombra desde luego a Videla a Agosti a Macera nombran más veces a Martínez de Hoz porque mi ley porque Villarroel son el mascarón de proa son la cara cínica de un proyecto económico cuyos hilos manejan Sturzenegger Caputo los monopolios las multinacionales y el Fondo Monetario Internacional al que Walsh dedica un párrafo particular en el punto 6 de la carta y tenemos que tener claro que la memoria y la verdad derivan necesariamente en la lucha por la justicia y tenemos que tener como dice el Evangelio hambre y sed de justicia como hay niños y niñas que tienen hambre y sed de verdad en sus estómagos en los pueblos por donde andaba el padre de Vicky hoy los pibes se mueren todas las semanas de malnutrición porque no tienen agua son pibes que tienen sed de verdad y tanta sed de verdad de verdad me refiero a su realidad material tanta sed tiene que ser la sed de justicia nuestra y los miles y miles y miles que se han quedado sin comida por una decisión que forma parte de la miseria planificada que es arrebatarle el pan de la mesa el pan del tupper la papa de la olla de esa olla que cocinan las compañeras como Ramona que no solamente no tienen salario hoy no tienen con que cocinarle a sus hijos a sus vecinos a sus vecinas porque hay una nueva cultura en la que todo lo que es bueno todo lo que es digno todo lo que es bello y verdadero se ha transformado en un curro los derechos humanos son un curro la comida es un curro las obras en los barrios populares son un curro el teatro es un curro la salud es un curro la educación es un curro todo eso es la cultura que nos están imponiendo para que no sea la fragilidad humana los errores que cometemos las personas el centro no ya no es más que alguno se equivocó hizo las cosas mal fue ineficiente o fue corrupto lo que es una aberración es la justicia en sí misma cuando Milay dice que la justicia social es una aberración ese es su programa político económico desterrar la justicia social de la Argentina y el movimiento popular lleva siglos resistiendo la injusticia social lleva siglos desde la reconquista de Buenos Aires desde las luchas de la independencia lleva lleva cinco siglos desde la resistencia de los pueblos originarios desde la resistencia del movimiento obrero desde la resistencia del movimiento piquetero desde la resistencia de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular resistencia que no se ha detenido ni aún en los mejores años y los mejores años objetivamente en este siglo fueron los de Cristina Kirchner gloria y honor a Cristina Kirchner víctima primerísima de la estrategia de destrucción de desprestigio e incluso de asesinato por error que pueda haber cometido por diferencia que uno pueda tener y está bien tenerla porque ser alcahuete no es bueno está bien tenerla porque ser alcahuete no es bueno a Cristina la han atacado permanentemente por el bien que hizo a este pueblo y eso hay que honrarlo eso hay que honrarlo aunque uno tenga diferencias no me voy a extender mucho más porque están hombres y mujeres acá de nuestra cultura también atacada algunos que yo escuchaba en mi juventud y que decía en una de sus letras cuando tenía que describir que pasaba en estas 30 cuadras del centralismo porteño decía que solamente tenía palabras para describir la injusticia y que solo aspiran al fruto de su propia codicia eso es lo que son son la codicia son la mezquindad son el individualismo son los antipatria que son capaces de vender a su madre por medio dólar y entonces que hacer frente a eso organizar la bronca porque la bronca si no se organiza y no se canaliza explota dentro de nuestras familias de nuestros barrios con más violencia con enfermedades mentales con alcoholismo con la destrucción del tejido social patrio nuestra obligación es darle un cauce a esa bronca a través de la organización popular y construir una alternativa política que vuelva a traer una Argentina justa libre y soberana no con la libertad la falsa libertad de los que ensangrentaron la palabra libertad y llegaron a ponerle ese nombre a la mal llamada revolución libertadora después de masacrar a su propio pueblo a bombazos en esta plaza hace 70 años porque hay que acordarse que esta historia viene de largo y de largo es la resistencia también entonces compañeros compañeras quiero finalizar con ese grito que tiene que salir del corazón de cada uno de nosotros de cada argentina y de cada argentino y de cada uno de los que habitan este suelo que no queremos que no queremos la deshumanización la patria no se vende la patria se defiende muchas gracias compañeros muchas gracias compañeras y no dejar de resistir de luchar y de estar junto a cada uno que se cae aplausos aplausos gracias una vez más gracias al tridente los queremos poderosamente gracias a la negra y a Nair que estuvieron bancando y conduciendo compañeras de los barrios de trayectoria infinita en el barrio y gracias a las bandas que nos vienen ahora a traer la música que falta el pueblo unido jamás será vencido gracias compañeros